Si circulas al lado de un turismo o en sus zonas ciegas, un pequeño volantazo te haría caer al suelo. Sé precavido. Prevé que algún conductor no te haya visto claramente y te obligue a frenar o a cambiar tu trayectoria para evitar la colisión. Aún en los cruces en los que tú tengas la prioridad de paso, nunca bajes la guardia.